I. Ilustrativa. Un Splash. Copyright. C. 1998. Hewlett-Packard Company. La historia de esta joven es muy particular debido a que es algo que nos puede pasar a cualquiera. I. Es probable que en más de una ocasión te haya salido un granito en la cara y lo primero que quieres hacer es eliminarlo lo más pronto posible y ¿qué haces? Lo pellizcas y pellizcas. I. Esto podría causarte mucho dolor además de ser muy peligroso. I. Tal como el caso de Marisa Dodson que fue aún más lamentable, ya que ella también pasó por esta situación pero se dio cuenta que se trataba de algo mucho más grave. I. A la joven de 28 años le apareció una espinilla en la punta de la nariz la cual no pensó dos veces en eliminar. I. Debido a que este grano estaba expuesto a la suciedad del medio ambiente, se infectó y conforme pasaba el tiempo crecía y crecía, como a ella le resultó imposible deshacerse de la espinilla. I. La joven decidió acudir al dermatólogo quien le pidió hacer algunos exámenes para llegar a una conclusión y cuando tuvo los resultados, le dio una espantosa noticia. I. La joven tenía carcinoma, un tipo de cáncer muy agresivo e incluso mortal. Los médicos que la revisaron le daban pocas esperanzas de vida, ya que este grano estaba muy avanzado. I. Este grano había infectado gran parte de su nariz, tanto así que llegó hasta la mandíbula. I. Pero ella no se quiso quedar con los brazos cruzados y decidió entrar al quirófano. I. Para que le extirparan el tumor que tenía. I. La operación duró alrededor de 15 horas y de acuerdo a lo que expone en sus redes sociales, muy dolorosa, ya que le tuvieron que poner más de 200 inyecciones de anestesia en su cara para que soportara el dolor. I. A los médicos no les quedó más remedio que quitarle dos tercios de su nariz porque de no hacerlo, el tumor seguiría creciendo. I. Sin embargo, después de su recuperación, reconstruyeron dicha zona con piel de su frente. Podía sentir que había una parte de mi rostro perdido, pero cuando me miraba en el espejo estaba devastada. Tenía un agujero enorme donde solía ver mi nariz, dijo Marisa. I. Todo parecía haber terminado bien, pero cuando volvió para hacer revisiones con el médico, le detectaron que tenía lesiones cancerígenas debajo de sus ojos y también en su nariz, así que en E. O. le quedó. I. Más remedio que volver a operarse y afortunadamente, la operación resultó exitosa. Los médicos consideran que el caso de Marisa es un milagro, ya que logró combatir al cáncer y se encuentra más sana que nunca. I. Ahora comparte su historia para alertar a otras mujeres que cuiden su salud y se encuentra feliz por ser una sobreviviente del cáncer compartiendo imágenes como la siguiente. I. Así que ahora ya lo sabes, si tienes la costumbre de exprimir tus granitos a menudo, piénsalo dos veces antes de hacerlo y acude a tu especialista para hacerte chequeos y así evitar futuras enfermedades. Marisa Dodson Historia Grano Cáncer Viral Marisa Dodson Historia Grano Cáncer